Hola a todos el mundo, soy Kepasatron, estamos aquí con un nuevo unboxing de Nintendo 3DS, en este caso de Hora de Aventuras, el secreto del reino sin nombre. Vamos a abrirlo con nuestra compañera, ya sabes. Bueno, ya hemos abierto, ya solo hay que quitar este plástico. Ya está quitado, ahora abrimos la caja a ver que contiene. Bueno, podemos ver un cartucho con un fin bastante mono, un inútil Nintendo, un mini manual, impresionante. Vamos a ver que pone, Spanish, controles, bueno, los controles, y en mogollón de idiomas parece que viene. Pero no, nada del otro mundo, así que esto es todo. Vamos a ver que pone detrás. Despierta el héroe en Timmy, hombre. Finn y su mejor amigo Jake se embarcan en una heroica aventura original a través del misterioso reino sin nombre. Vale, ahí vemos las fotos. Nada del otro mundo, así que espero que esté guapo. 23 euros ha costado esto, espero que mole. Bueno, esto ha sido todo. Se despide Kepasatron y hasta la próxima.